...un poquito con los tres de La Habana. ¡Bien y pa! Chicos, bienvenidos. ¿Cómo celebran ustedes? Pues obviamente este 4 de julio. Pues nada, fiesta, muchas fiestas. Celebramos y agradecidos de este gran país que nos ha acogido a todos nosotros, de verdad. Es así, es así, es así. Bueno chicos, y además, pues ustedes hoy vienen a presentar un cover de, por supuesto, la famosa Isisina Celia Cruz. Sí, yo creo que la vida hay que convertirla día a día en eso, ¿no? En un carnaval de esperanza y de mucha pasión por la vida y por todo lo que nos rodea, ¿no? Es una nueva versión de La Vida es un Carnaval del maestro Víctor Daniel, que ahora se va a poner en una película. Va a ser el tema original de una película que se está... No podemos dar muchos detalles, pero bueno, eso es lo que hay. Exacto, exacto. Con los tres de La Habana y Eddie K. Por cierto, si yo no vengo al show un día, tú vienes por mí. ¿Puedo venir? Que te presten las gafas, pelo, y ya está. ¿Cuál es su socio media, chicos? Ahí está el hombre de la... Sí, el hombre del socio media. Tres de La Habana en Facebook, Eddie K. Eddie K. Instagram. Ella es Eddie K. La Academia, sí. La Academia. La B-L-A Academia. Ah, eso es. Bueno, yo ya estoy entusiasmada. ¿Quieren bailar, muchachos? ¿Y escuchar este nuevo... ¿Bailamos? Por supuesto, vamos a ponerle musiquita a este cuadro. ¡Un aplauso para los tres de La Habana y Eddie K! ¡Hoo! ¡Hoo!